3, 2, 1 Sabemos que aquí tú vas a fallar En este momento yo te voy a ganar Que Dragon Ball tú quieres hablar Pues igual que el capítulo Hoy no vas a pasar Hoy no vas a pasar Pero hermano, insisto Seguro que este rey no le pichó el pisto En el libro soy más listo Tú eres chilen y yo soy Goku Estando en un país visto Pero de última eres de mi camarada Porque por lo mismo aquí te quedas sin nada Yo soy chilen Fui en mi pana pegándote en los puntazos Con la Keku Lama La neta que tú nunca la resistes Pequeta te ripaste Pero ya caíste Fuiste demasiado triste En este día no me ganas ni con energía Ni con energía Vaya que pasa Y tú ni fuiste Porque eres de ancha Tú que me vas a contar Si eres el más débil de la serie que pudo contar La verdad que eres a él solo es un bizcocho Y mira como en el micro yo lo pocho Repito yo la rima choca como los ponchos El espíritu se ripó Más número 18 Sí Más número 18 se ha ripado Porque como el de amor Así ha pasado Yo no soy Soy ronchi mi hermano Porque más que todo Si que me la he ripado Yo te jodo en el templete Y te jodo en el templete Porque cuando rico la verdad soy más objete Y yo trago un gol Y soy inteligente Y yo me rico El héroe número 17 No El número 17 humano Solamente porque el atoride ya ha pasado Las pipa Mi hermano No sirvió de nada Porque Vegeta ya ha fallado Porque mierda ¿Qué haces aquí? Las esperas del dragón No las vas a conseguir ¿Por qué? Yo lo jodo en esta tropa Tú solo eres mi hijo Soy otro apodo Me jodo en Sohan Vaya mi hermano Y yo cuantas veces A ti ya te he ganado Cuéntalas Cuéntales mi hermano Porque yo soy Goku Del evento pasado Bien Más buenas Eres una puta Yo soy Vegeta Neta Y tú eres mi Bulma Así que hoy Como tú Te pienso coger Y a proceder a Trunks Bien Más número 18 Si te juego Juego en la instrumental Yo lo espero aquí Todo dentro Seguí muy genial Este güey ¿Qué vas a ver de videojuegos Si yo juego Y después juego Mario Kart? Juegas Mario Kart Mi hermano Así coño la planta Juego te estoy lanzando Ese güey A ti lo hace Ay, cani No Yo vengo Si somos Mario Party La verdad Lo desintegro Yo soy clásico No básico Como ese Halo Hijo de puta Este es que rica El típico ardido Que apaga la maquinita Si Porque ya he perdido Y aparte Me he saburrido Este güey Cojina a Portugal ¿Qué vas a decir Si juegas con un lugar? Juegas como tengo Rimas que llegan Y te aso rías Que sabes de maquinita Si no te gastabas El dinero De las putas tortillas Jugando No te saltaban Los conches Estás paseando Más nada Tú ni a día Soy sin tío Por lo mismo De que estás hablando Te quedo en el Ni intento Ni intento Y por lo mismo Aquí Pa' si le está fallando Si no tengo Rimas que hermanito Pa' matar al Joby El es cura Yo clásico Como el Jory ¿Qué vas a ver? En el templete Jabaquino Fighter La 97 La 97 Magic Cruz Y aquí yo lo estoy Haciendo de ver Tu actitud Bueno Y la Kami El es Jory Yo te aplico Un combo Como la Mari Como la Mari Pero que te digo Como si tú eres Pa' si Yo como el puto Candy Crush Y yo te codo El Mario Smash Solo yo voy más rápido Y te codo Como Crash Como Crash Pero aquí Solamente Eres un angry bitch Por lo mismo Te codo aquí Porque estás verde Toma esos bitch Porque tengo rimas Que hermanito Suenan muy chapa Deja el micolor Dejo el ponte A jugar Minecraft En la puta computadora Esta rima es exacta Porque eres un niño rata Y es niño rata Tú eres Minecraft Y en este momento Te vine a joder Si yo juego aquí Su hija era Y tú que me vas a decir En el cine No juego muy bien Tiempo Dos Uno Sabemos que Mi rimas Es estrella El es actriz Por lo de ella Por una bella Y también porque lo hace Con mi niña Me estoy cogiendo Estoy haciendo Mia Califa Y eres ya transcorno De Mia Califa Y esa puta La verdad Que sí te ripa Pero este puto La verdad Se la cobra En el ape A mi califa Y también Selena Gomez Selena Gomez Llámame Riven Y después también Llamo de Líder Si sabemos Que ese güey es talón Como la leyenda Sybeter es talón Sybeter es talón Pero tengo el percance Es Sybeter es talón Te vas a morir de cáncer Porque eres una groupie Como sin nada Como sin nada Pero me llaman Jordan Porque en la puta Improvisación Soy una celebridad De los Lakers Vale, bro Vale, bro Jordan Los estás nombrando Pero un trucadito Es lo que le ha pasado Pero bueno Lo hago con actitud Te meto uno en uno Te siento Tiger Woods Te siento Tiger Woods Pero yo quiero esquí El tema es celebridad Y te digo aquí Que tú eres una celebridad Como MC Y yo soy de películas Me apodan Will Smith Oh